Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eva y por medio de este canal quiero compartirles mi amor por las plantas. Quiero compartirles mi amor, mis experiencias y mis errores y compartamos juntos la experiencia con ellas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo pienso que también ustedes tienen muchas cosas que compartir conmigo y con mucha gente. También creo que les tienen mucho amor y mucha paciencia. Así es que juntos aprenderemos mucho más en este camino de las plantas. Los espero en otro videovlog y espero que estén muy bien. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!